muy buenos días amigos les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables hoy tenemos la figura de citripio de 3.75 pulgadas esta figura pertenece a las series negras de star wars fabricadas por disney y hasbro y apareció en el año 2014 esta figura tiene el número 16 en la nomenclatura de estas series como todos sabemos este tipo de figuras se caracterizan por tener una buena calidad en el detallado así como también múltiples puntos de articulación en el caso particular de esta figura de citripio nos gusta porque tiene paneles que se le pueden remover así que le hacen una figura bastante interesante seguramente les va a gustar vamos a abrirla para ver cuál es su contenido bien y una vez abierta nuestra figura esta es la primera vista que tendremos de nuestro citripio vamos a retirarlo del empaque bueno pues aquí tenemos nuestra figura de citripio esta figura realmente está muy bien hecha de hecho tiene bastantes articulaciones vamos a comenzar por los brazos los brazos los puede levantar y también tiene articulados los codos los codos los puede mover de esta forma también el brazo también se puede mover hacia arriba y hacia abajo y adicionalmente también tiene articuladas las muñecas las puede rotar realmente la figura está muy bien detallada la cabeza la puede mover hacia los lados al parecer no se puede mover hacia arriba y hacia abajo o no tiene muy libre el movimiento pero realmente esto no es mucho aquí tenemos el otro brazo también lo pueden mover de esta forma y bueno también el torso se encuentra articulado el torso también puede hacer este movimiento en lo que se refiere a las piernas éstas se pueden mover hacia adelante y hacia atrás no se pueden mover hacia los lados pero en cambio si tiene las rodillas articuladas puede hacer este tipo de movimiento de hecho también tiene los tobillos articulados realmente es poco el margen de movimiento que tienen pero estos sí se pueden mover es una figura muy bien hecha que seguramente les va a gustar esta es la parte posterior ahora bien en nuestra figura de citripio cuenta con tres cubiertas vamos a mostrárselas primeramente tenemos la del rostro que tenemos aquí y estas cubiertas se colocan solamente por presión vamos a colocarla y luce de esta forma tenemos también esta otra vamos a colocarla también solo hay que presionar un poco y aquí la tenemos ya solamente nos falta la cubierta de la pierna derecha vamos a colocarla de esta forma y listo ahora sí aquí tenemos completa nuestra figura de citripio esta es una figura muy interesante que seguramente les va a gustar de hecho estamos observando que las articulaciones de las rodillas también pueden rotar de este modo esperamos puedan verlo y de esta forma el pie se puede girar una figura muy bien hecha aquí ya se nos cayó la cubierta pero bueno vamos a colocarla otra vez a ver vamos a ver presionamos un poco al rotar la rodilla se separa la cubierta pero no importa de hecho la podemos volver a colocar nuevamente y no pasa nada aquí tenemos nuestra figura esta es una figura que está muy bien hecha y seguramente la van a querer tener en su colección y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin embargo esta es bastante particular no solo por la escala y el detallado sino también por la característica de los paneles que pueden retirarse así que seguramente es una figura que querrán tener en su colección. Bien amigos y eso ha sido todo como siempre agradecemos mucho su atención y sus comentarios recuerden compartir este video con sus amigos en redes sociales para que puedan ver este video de citripio de 3.75 pulgadas de las series negras y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos veremos en el siguiente video muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.